¿Qué es el Perú? Hay quienes interesadamente en el Perú quieren dividir a los peruanos en antimineros y promineros. Eso es inaceptable. Lo que existe en el Perú es gente que abusa desde su rol como dueño de empresas mineras. Lo que existe en el Perú es quienes que consideran que tienen inversiones gigantescas y ganancias gigantescas en minería pueden hacer en el Perú lo que quieren. ¿Cómo es eso de que un gran inversionista minero se adueña de las aguas, de las lagunas, del territorio de campesinos y de campesinas? Les paga una miseria, los amenaza con una expropiación, destruye sus lagunas, contamina los ríos y cuando la gente protesta, encima palo, bala, cárcel, personas muertas. Necesitamos mejorar la institucionalidad ambiental. ¿Cómo es eso de que las mineras contaminan, destruyen lagunas y dañan la salud de la gente? Y ni siquiera el Ministerio del Ambiente o el Ministerio de Salud tienen todas las herramientas para poder investigar qué pasó, cuál fue la causa, cómo vamos a tratar a las personas que perjudicaron. Y si tenemos entonces que plantear una alternativa, el Frente Amplio la ha dicho. Presentará el proyecto de ley de nueva minería. Fortalecimiento de institucionalidad ambiental, ordenamiento territorial, derechos laborales de los trabajadores mineros que se respeten, no solo beneficios grandes para las grandes mineras, también para los pequeños mineros. Y allí donde haya un conflicto entre agricultores y mineros, primero el agua para la gente, segundo el agua para los agricultores y para la ganadería, y después para las actividades mineras. El Frente Amplio y los congresistas que lleguen al Congreso de la República la van a plantear. Iniciemos el gran debate nacional sobre una minería que respete los derechos de la gente y respete el medio ambiente. El Perú se lo merece. El Frente Amplio. Por justicia ecológica y social.